saludos cordiales saludos saluditos en esta ocasión nos encontramos en un precioso lugar vean qué paisaje tan bonito con muchos cocos palitos de mango bueno hay otros árboles brutales solo coco y mango palo de limón y de nance bueno de todo un poquito por acá estamos a partir de acá de este poste hasta allá más de 22 metros de frente por 45 de fondo lo que se están vendiendo vea llega hasta aquí hasta esta esquina este es el lindero acá ahí está el palito de limón que nos dijeron palito de mango de coco de nance bueno muchos palitos el terreno está muy bonito con casita incluida energía eléctrica y agua potable vamos a mostrarlo ahorita vamos a ingresar a la propiedad que tiene más de mil metros cuadrados de terreno escucharon son más de mil metros cuadrados de terreno en la parte de enfrente le cae una bonita casa si usted quiere hacer otra aunque ya tiene una casa y si quiere dejar este espacio para relajarse para disfrutar de la naturaleza para cultivar cocos y mangos y limones y nances bueno por acá también tiene esa opción claro que sí se siente la brisa refresca fresca un clima bastante agradable todo esto es parte del patio todo esto todo esto todo esto también de este lado quisiéramos mostrarles este extremo donde está ubicada la cocina aquí está una pilita tiene agua potable es algo que me decían que aquí el agua no falta el servicio es buenísimo y como que veníamos entrando también unos periquitos incluidos no son bromas por aquí es el lindero del terreno vean con este bonito jardín vamos a ingresar a la cocina aquí tiene una cocina de leña si prefieren y cocina de la otra también vean es un lugar bien espacioso aquí a este lado está la casa pero vamos a ingresar por el frente qué rica brisa no se lo imaginan vean estos claveles cómo se mueven aquí estamos mostrando parte del frente todo esto y todo esto la casa está bastante bastante grande vamos a ingresar y le vamos a mostrar la casa por acá tiene un corredor aquí es donde ya les mostré la cocina la cocina a un lado el corredor es todo esto todo esto tiene un corredor bastante bastante amplio aquí hay otra pila y por aquí nos dicen que tenemos el baño hay qué bonito bien y la ducha también el techo está bastante bastante alto esto es una gran ventaja aquí también este es otra otra área que puede ser sala comedor y tiene cuatro habitaciones por aquí tenemos una solo que no tenemos a la mano el toma corriente para encender la luz esta es otra habitación todas las habitaciones son de cuatro por cuatro aquí está otra habitación también tiene puerta y esta otra habitación por acá bastante espaciosas todas son iguales todos tienen el mismo tamaño ustedes se dan cuenta que hay una cama hay hay otra cama acaban dos camas holgadamente y dos roperos también y el techo súper alto aquí en esta área también el techo está bien alto eso hace que la casa sea fresca sea agradable la casa está bastante amplia y aquí le voy a mostrar la parte de atrás todo esto hasta el tope es donde llega el terreno vamos a mostrar aquí tiene otro espacio atrás no sé creo que es un gallinero o algo así espacio para tener ropa solo que no hay gallinas es un gallinero pero ahorita no tienen gallinas quizás ya pasaron a mejor vida tiene este otro espacio y tiene esta puerta de acceso vean a la sala también vamos a mostrarles vamos a mostrarles hasta dónde llegaría este terreno por aquí está bien delimitado hasta acá desde aquí hasta allá son más de 22 metros en línea recta hasta allá en línea recta hasta allá viene por acá viene por acá la línea y es este matochito entonces realmente estaría llegando hasta acá por aquí estamos en línea más o menos más de 22 metros recta todo, todo, todo y nos dicen que por 45 metros de fondo lo que da como resultado más de 1000 metros y como les repito la casa es bastante espaciosa tiene 11 metros de frente de fondo a verlo bueno 11 metros de frente escuchen ustedes una casa súper amplia bueno ya verificamos las medidas y mide 11 por 11 más de 120 metros de construcción aparte de la cocina vean qué brisa más rica de ese manguito y de este manguito y de estos copitos es una brisa muy agradable nosotros con estas imágenes vamos a despedir este vídeo y volvemos muy pronto con más y mucho más si usted está interesado comuníquese al 7608 2447 y con el mayor de los agrados estaremos brindando mayores detalles muchas bendiciones hasta pronto bye 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 y